Bueno, ayer me decía que no era momento de hacer un análisis porque me faltaba. Después de este partido, ¿qué análisis hace después de lo que estás viviendo en esta Copa del Mundo? Bueno, pues que cada día hemos ido un poquito más. Cada día hemos mejorado en aspectos, no solo en la cancha, sino fuera de la cancha. Hay que ser muy duro mentalmente en un torneo así. Y creo que el grupo ha demostrado que, por supuesto, quiere ganar, quiere ponerlo todo en la cancha. Que donde no llegue la victoria nadie nos pueda achacar falta de esfuerzo. Nuestras limitaciones están ahí. Somos el equipo que somos, pero si todo el mundo juega a su máximo, si todo el mundo juega con toda la concentración, por ahí vienen las opciones y hemos ganado a un gran equipo que así lo ha demostrado. Un equipo que ha perdido dos partidos teniendo el tiro para ganar. Sin embargo, depende mucho de Shea, ¿no? Con el equipo, ¿qué puede hablar con los demás? Pero es una suerte para nosotros tener a Shea. Es decir, yo lo que creo es que el resto tiene que dejar que Shea haga su juego y el resto saber a dónde pueden, a dónde, qué deben de hacer, ¿no? Yo creo que lo más importante de un equipo es, aparte de jugar colectivo, que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Esto no es, esto es baloncesto FIBA, esto es máximo nivel. Y aquí si no hay ventaja hay que pasar el balón, hay que pasar el balón. Y hay que jugar enfocado y duro los 40 minutos. Si hay algo que rescatan todos los jugadores es la confianza que tienen para clasificar. Sí, yo creo que he empujado a eso, ¿no? Yo llevo dos años con él, les tengo un aprecio porque yo siempre he estado bien tratado, bien respetado por ello. Hay cosas que no se hacen bien, pero lo importante es que cada día el equipo se levanta con una misión para luchar y ponerlo todo. En el comienzo de este Mundial, haber comenzado así, ¿fue un golpe duro luego de toda la preparación, de todo lo que han hecho? Bueno, el primer día sí, el primer día fue una gran decepción. Bueno, el primer día no entendía muy bien, tenía una frustración de que no podía ser que todo lo hubiéramos hecho mal, ¿no? Yo en el segundo día, el himno es tan pronto, nos generó, que es parte de nuestra naturaleza, una decisión de Carlos y de Vasallo, creo que dejó al equipo un poco en estado de shock. Y cuando jugaron, nos jugaron físico y nos ganaron. Y a partir de ahí, gracias, hemos vuelto a competir y hemos conseguido la victoria. Ahora vamos a ver si lo que falta lo podemos conseguir. ¿Puede ser un golpe de efecto esto, para lo que viene? Espero que sí, pero vuelvo a decir, yo creo que hay que ser ahora coherente. Teníamos que hacer nuestra parte y ahora vamos a ver si el amigo Fotis es capaz de ganarle a Croacia.